Las actividades conmemorativas al centenario de la aparición de la Virgen de Rosario de Fátima culminaron este sábado con una peregrinación y actividades religiosas que se llevaron a cabo en Cumboto Norte. Veamos. La feligresía participó en un acto de consagración antes de iniciar con la actividad litúrgica donde estuvo presente Monseñor Saúl Figueroa Albornoz. Bueno, ayer tuvimos la procesión desde el templo de Nuestra Señora de Coromoto hasta aquí, hasta el templo de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Cumboto Norte. Salimos de Rancho Grande. Aproximadamente duramos tres horas de recorrido y bueno, la receptividad fue enorme, de verdad superamos las expectativas. Nosotros hicimos un pedido de 500 sillas, quedamos cortos, mucha gente de pie, había aproximadamente 700 personas. Y mira, de verdad que el orden, el orden, la homilía, nuestro Monseñor Roberto Sipo le hizo una excelente prédica. Convencida estamos toda la directiva del centenario de Fátima, que si nosotros nos acogemos a ese llamado que la Virgen de Fátima le hizo a esos tres pastorcitos, nuestros corazones se llenarán de mucha alegría que brotará de la conversión. Los organizadores de las festividades en honor a la Virgen de Fátima agradecieron a la colonia portuguesa en el municipio de Porto Cabello por la receptividad en cada una de las actividades. Para Noticias Costa Visión, reportó Carlos Eduardo Escobar.